Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Quiero presentarles ante los medios a los nuevos vicecoordinadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados. Tenemos aquí con nosotros a la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, quien estará como vicecoordinadora de temas de medio ambiente. Está la diputada Sofía González Torres, va a estar como vicecoordinadora en la política interna. Está el diputado Javier Octava Herrera Borunda, que será el encargado de la vicecoordinación de Justicia y Derechos Humanos. Está la diputada Arianna Zarur Torre, quien estará como vicecoordinadora de Economía. Está la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, quien estará a cargo de la vicecoordinación de la Agenda Legislativa y Seguimiento de Comisiones, así como vicepresidenta de la Mesa Directiva. También está con nosotros nuestro vocero nacional y senador Carlos Puente, a quien le daría el uso de la palabra para la presentación de algunas iniciativas que vamos a proponer como grupo parlamentario, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Agradecer que hayan atendido a esta convocatoria de los grupos parlamentarios del Partido Verde, tanto aquí en este Senado de la República como en la Cámara de los Diputados. Darle la más cordial bienvenida a las diputadas federales y los diputados federales, a nuestro coordinador, el diputado Jesús Esma Suárez, y a las y los vicecoordinadores del grupo parlamentario del Partido Verde en la Cámara de los Diputados. Notificar que estos nombramientos y designaciones que ha tenido el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados es para reforzar la operación y la gestión de sacar adelante las propuestas e iniciativas de ley que ha tenido nuestro Instituto Político en esa Cámara. Como segundo tema, quisiéramos abordar algunos temas de coyuntura de la agenda política nacional, así como de manifestar algunas propuestas e iniciativas que habremos de estar presentando, tanto en la Cámara de los Diputados como en este Senado de la República. El primer tema que quisiera abordar con ustedes es el tema de la frontera siglo XXI. Esta frontera siglo XXI es una propuesta que ha lanzado el Partido Verde Ecologista de México para reconocer el origen de la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Esta inmigración ilegal, del cual también nuestro país tiene que atender al 86 por ciento del 100 por ciento de esa inmigración ilegal a los Estados Unidos, proviene de Centroamérica. Sólo el 14 por ciento de esta inmigración son mexicanos. De 600 mil personas, 520 mil son personas de origen centroamericano que cruzan nuestro país, que cruzan México, no para tener mejores condiciones, sino, hay que decirlo claro, también para sobrevivir. En ese tenor, la semana pasada, en un encuentro con ustedes ante los medios de comunicación aquí en el Senado de la República, sostuvimos y lanzamos la propuesta, misma que ratificamos y se la hicimos al presidente de la República en el encuentro que sostuvimos con él el pasado viernes, de que México buscara sensibilizar al gobierno de los Estados Unidos para tomar una responsabilidad conjunta, que como buenos vecinos, que como socios comerciales pudiéramos atender y buscar desarrollar económicamente oportunidades en esa zona, en el origen de donde se da el 86 por ciento de esta inmigración ilegal. Celebramos, celebramos enterarnos por algunos medios de comunicación y redes sociales que el día de ayer se haya tenido una visita precisamente a la frontera sur, porque hay que reconocer que es ahí donde debemos de atender este tema tan importante que es la inmigración ilegal, y es ahí donde se encuentra el 86 por ciento de este tema. No es simplemente en la frontera norte donde debemos de estar concentrados, si verdaderamente queremos buscar alternativas de solución a este fenómeno de la inmigración ilegal, del cual 520 mil personas al año, el último año, cruzaron nuestro país buscando sobrevivir. Como segundo tema quisiera abordar el tema de incremento de los combustibles. Queremos hacer un llamado, un llamado al gobierno de la República a que pueda analizar y ver la posibilidad y viabilidad con toda responsabilidad de poder atemperar, de poder analizar las opciones que tiene para bajar un poco el impacto en el incremento de los combustibles. Sabemos que esta decisión no es ni de voluntad simplemente ni de capricho, que las decisiones que se han tomado con anterioridad han sido obligadas, y también para mantener una política responsable y para poder mantener esa política social que ayude a aquellos que menos tienen. ¿Qué es lo que le pedimos? Buscar que no se dé este incremento, sí, en la medida de las posibilidades y oportunidades que tiene el gobierno de la República. Sabemos que en los últimos días nuestra moneda se ha fortalecido en el tipo de cambio contra el dólar. Sabemos que en los últimos días ha venido existiendo una baja en el precio de los combustibles. Entendemos que pueden existir condiciones para que en estos próximos días de febrero no se dé o no se dé completo ese incremento previsto, pero que se haga de una forma responsable, que se haga sin afectar esos programas sociales que llegan a esas familias de mexicanas y de mexicanos que son los que menos tienen. Este es un llamado respetuoso que hacemos al gobierno de la República y no caer, no caer en esa tentación de querer ganar adeptos sociales haciendo un llamado a que se cancele con una palabra que es terrible, ese gasolinazo, como si fuera simplemente voluntad del titular del Ejecutivo, sino que si existen las condiciones y nos digan qué se va a hacer y si le vamos a invertir, de dónde saldrá ese dinero para poder bajar el impacto económico a las familias mexicanas. Como tercer tema, quisiéramos abordar el tema de la reducción del Congreso. Hemos escuchado diversas iniciativas, propuestas y alternativas para hacerlo. Sabemos que hay un clamor ciudadano. Las mexicanas y los mexicanos nos han manifestado de manera muy clara que desean tener un Congreso con menor número de integrantes. Es por eso que el día de hoy queremos manifestarles que estaremos presentando en próximos días las iniciativas de ley para proponer una nueva conformación del Congreso de la Unión. buscar que el Congreso, la Cámara de los Diputados, esté conformada por 180 diputados de mayoría relativa. Realizar la redistritación que se tenga que hacer en nuestro país para pasar de 300 distritos de mayoría a 180 y mantener, pasar a 120 diputados de representatividad democrática, aquellos que llevarán la voz de las minorías. ¿Esto qué quiere decir? Manteniendo el mismo porcentaje, 60-40, para dar cumplimiento a incluso a lo que hoy ha manifestado el presidente del Instituto Nacional Electoral, de mantener esa representatividad democrática y que las minorías de nuestro país puedan tener esa voz. El Senado de la República no puede ser la excepción y tenemos que hacer ese ajuste, pero no es atentando contra la representatividad democrática, sino es yendo a la reducción de esas primeras minorías que llaman, en el cual estaríamos dejando sin participación a esa voz de las minorías para pasar a tener 64 senadores de mayoría, las 32 fórmulas que se elegirían en cada entidad federativa, más 32 de una lista nacional de representatividad democrática. Esto nos va a ayudar a reducir costos, sí efectivamente, pero también a tener un Congreso más ágil y que es lo que nos ha demandado los ciudadanos. Independientemente de tener una gobernabilidad, garantizar la inclusión de las minorías, contribuir a la formación de alianzas legislativas, reducir los costos que reciben los partidos políticos y abratar las campañas políticas. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a proponer que las campañas políticas se reduzcan en sus tiempos, dando 60 días de campaña para presidente de la República y gobernadores y 30 días de campaña para senadores, diputados federales, alcaldes y diputados locales. Asimismo, vamos a proponer la eliminación de los tiempos oficiales que se le asignan a los partidos políticos, en lo cual proponemos una reducción también de las prerrogativas que se le asignan a los institutos políticos. Vayamos a la mesa y vamos nosotros también, como partidos políticos, a ajustarnos el cinturón. Pero que de esas prerrogativas que se nos asignen, cada instituto político tenga la posibilidad, a través del Instituto Nacional Electoral, de adquirir tiempos de radio y televisión. ¿Y por qué a través del Instituto Nacional Electoral? Para que sea este que garantice la equidad, las mismas condiciones para todos los partidos políticos. Asimismo, habremos de solicitar que en este ajuste de reglas del juego, también en el recorte a los partidos políticos de las prerrogativas, se asignen de manera igualitaria a todos los institutos políticos. Que todos podamos salir a contender con las mismas condiciones, que vayamos a un piso parejo. Como cuarto tema, proponemos crear los gobiernos de coalición. Sabemos que el régimen presidencial ha llegado a su límite. Esto ha provocado gobiernos cada vez minoritarios ante un sistema multipartidista. Derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, se estableció el gobierno de coalición, en el cual al día de hoy el Poder Ejecutivo pueda, conjuntamente con cualquiera de los partidos políticos representados en el Poder Legislativo, definir un programa de gobierno y una agenda legislativa común. Sin embargo, la formación de gobiernos de coalición al día de hoy es optativa. Por lo mismo, vamos a proponer encontrar un mecanismo para que el gobierno de coalición no sea optativo. Nosotros vamos a buscar que los partidos políticos, asimismo vamos a proponer el tema de la segunda vuelta. En el caso de establecer la segunda vuelta electoral presidencial, los partidos políticos que se alearon para lograr el triunfo estarán obligados a establecer un gobierno de coalición con un proyecto de gobierno y agenda legislativa en común. En caso de no existir la segunda vuelta electoral, el jefe de Estado estará obligado a aliarse con los diferentes partidos políticos representados en el Congreso de la Unión hasta esa coalición alcance la mayoría absoluta del 50 más 1. El gobierno de coalición deberá renovarse. Se establece un gobierno de coalición en la elección del jefe de Estado que coincide con la elección de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Tres años después se renueva la Cámara de Diputados, por lo que deberá establecerse un nuevo gobierno de coalición para establecer una nueva agenda legislativa y un proyecto de gobierno. Asimismo, explorar la posibilidad de que la nueva Cámara de Diputados ratifique al secretario de Hacienda y Crédito Público. Separar el cargo de jefe de Estado o de jefe de gobierno o jefe de gabinete. Crear la figura de jefe de gabinete o jefe de gobierno quien asumiría las funciones de secretario de Gobernación, el cual sería nombrado por el presidente y ratificado por la Cámara de los Diputados. Adicionar a miembros del gabinete que tienen que ser ratificados por el Congreso de la Unión, como el secretario de Energía, director general de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, por el Senado de la República, en virtud de que derivado de la reforma energética, el Senado ratifica los nombramientos de los órganos reguladores de energía, elección de los comisionados de la CRE y la de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ratificación de los consejeros independientes de los consejos de administración de Pemex, CFE, Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, así como al secretario de Desarrollo Social por la Cámara de los Diputados y al secretario de la Defensa Nacional y secretario de Marina por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Nosotros vemos como beneficios lograr crear ese contrapeso entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. La corresponsabilidad y esa responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que se da una doble legitimación. Fomentar la gobernabilidad democrática. Los mejores perfiles serán aquellos que integrarán el Gabinete del Gobierno de la República. Induce a la formación de alianzas legislativas, pasar de gobiernos divididos a gobiernos de unidad o de coalición y trascender los intereses puramente electorales. Mencionaba ya que la última propuesta que nosotros queremos presentar el día de hoy ante ustedes es la viabilidad de establecer la segunda vuelta electoral. Estamos obligados a ir a discutirla si queremos ir verdaderamente a una transformación de fondo. Sabemos que el 2018 se avizora y se vislumbra que cuatro propuestas, cuatro grandes propuestas, puedan dividirse el voto en cuartos. Esto va a lograr tener un gobierno cada vez con un menor respaldo ciudadano, por lo que nosotros debemos de buscar un gobierno que tenga mayor legitimidad, respaldo ciudadano al candidato y partidos políticos ganadores. privilegia los candidatos y las propuestas de gobierno y reduce la posibilidad de conflictos postelectorales al aumentar los márgenes de victoria, así como que induce la formación de alianzas electorales que podrían ser trasladadas al Congreso, del Congreso de la Unión, incluso al gobierno de coalición. Hay experiencias internacionales que se han vivido y debemos de explorar como lo han podido hacer en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, entre otros. En Europa está el caso de Francia y de Portugal. Estas son las propuestas que nosotros presentamos y vamos a estar presentando estas iniciativas, algunas en el Senado de la República, otras en la Cámara de los Diputados, y queríamos compartirlo con ustedes, medios de comunicación, esta posición política del Partido Verde Ecologista de México, dando respuesta a varias de las propuestas que ya se han puesto en la mesa. Vayamos entonces, si vamos a proponer un cambio de reglas, vayamos a un cambio de fondo y algo que nos permita tener gobiernos más sólidos, poder compartir la responsabilidad entre el legislativo y el ejecutivo, podamos dar respuesta a los ciudadanos a eso que claman, podamos ir en unidad para dar respuesta y alternativas de solución a todas las problemáticas que enfrenta nuestro país. Vamos, pues, juntos por México. Muchas gracias. Esa sería mi intervención. Cedería el uso de la palabra a nuestro diputado federal Jesús Sesma para que hiciera comentarios al respecto. Por favor, diputado. Gracias, senador, coordinador de los senadores Carlos Puente. Prácticamente ha dicho todo nuestro vocero nacional de las propuestas que dentro del Comité Ejecutivo Nacional se empezaron a comentar y creo que esto, como bien lo dice nuestro compañero senador, es un cambio de fondo, no es un cambio de forma. Hay que decir que lo que estamos viendo en los demás partidos políticos, y voy a decir con nombre y a pedido, en el caso del PRD, es una mezquindad política. No se puede tener una invitación por parte del Ejecutivo el día viernes y que estaban todos los grupos parlamentarios. Salimos de ahí con una unión, con una fortaleza, con lo que necesitábamos presentarle a la ciudadanía, que es realmente una madurez política. Y al día siguiente, prácticamente a los tres días, el PRD estaba pidiendo que el canciller Videgaray se saliera de su cargo. Eso es mezquindad. Hay cosas que podemos decir políticamente y podemos estar equivocados o podemos discutirlo, pero la obligación de todos los partidos políticos para una reforma del Estado, para una política de Estado, es garantizar que la decisión que toma el Ejecutivo la puedan asumir todos los que estamos integrando a esa mesa. Y en esa mesa estábamos todos los partidos políticos, excepto Morena. Excepto Morena. El PRD hace su plenaria y pide la cabeza del canciller Videgaray. Eso se llama mezquindad política. Eso se llama demagogia. Y es lo que nosotros estamos pidiendo, es una madurez política ante las circunstancias que estamos viviendo, no solamente al interior de nuestro país, sino con lo que se vislumbra que vamos a tener por los próximos cuatro años con el país vecino, Estados Unidos. Y otra cosa que a nosotros nos complica estar escuchando de nuestros compañeros y aliados del PRI. Y me refiero al presidente Ochoa. El presidente Ochoa sale con una propuesta de bajar 100 plurinominales nada más. 100 plurinominales nada más es una cuestión aritmética y numérica, pero no hay un sustento de valoración de por qué querían bajar 100 plurinominales. El PRI lo tiene como una agenda, una de sus prioridades. Pero hay que decir una cosa, esa propuesta que hace el PRI en su momento de bajar 100 plurinominales, lo que están dejando es que las minorías no sean representadas. Hoy las elecciones están ganando por dos puntos, señores. 51-49. Cuando la propuesta del PRI hace a 100 plurinominales, ese 49 estaría sin representación. La propuesta que hace mi vocero nacional de poder hacer una conformación de 300 diputados en la Cámara de Diputados, donde 180 sean uninominales y 120 sean plurinominales, lo que se está garantizando es que la democracia tenga la representación de las minorías. Y ese es un fundamento totalmente consciente y fundamentado. Entonces, no caigamos en un tema nada más por demagogia de lo que quiere escuchar la ciudadanía, sino hablemos a la ciudadanía con la realidad. Si necesitamos un Congreso menor, por supuesto que hay una posibilidad, pero hagámoslo de tal manera que las minorías sigan siendo representadas en el Congreso. Entonces, yo les quisiera decir que vamos a estar en el debate en la Cámara de Diputados. Por supuesto que traemos agenda de temas de medio ambiente. En su momento, en la plenaria, tocamos el tema de los delfinarios, tenemos la iniciativa de un día de trabajo en casa. Tenemos muchas iniciativas que ya prácticamente todos los medios de comunicación tienen acceso a ellas. Y estaremos nosotros, si me lo permite, Senador, haciendo conferencias de aprenta semanales para hablar y profundizar de cada una de las propuestas que nosotros estaríamos presentando en la Cámara y me imagino que también en la Cámara de Senadores. No sé si algún medio de comunicación te haga algún tipo de pregunta. De Capital Media, Víctor Mayen. Buenos días, senadores, diputadas. Dos preguntas. Una que tiene que ver con las propuestas que hacen. Si el Partido Verde estaría en la posición de cancelar definitivamente el financiamiento público para los partidos y que estos busquen recursos privados para sufragar campañas políticas. Y la segunda, tiene que ver con esta supuesta conversación, bueno, en esta conversación telefónica en la que se revela que Trump enviaría a tropas a México para perseguir a malhechores. ¿Usted considera, coordinador y vocero del Partido Verde, que es obligación del gobierno federal revelar la conversación completa que sostuvieron el viernes pasado Donald Trump y el presidente Peña Nieto para quitar toda duda y toda incertidumbre de lo que haya dicho el presidente norteamericano? Muchas gracias. A ver, número uno. La cancelación total de las prerrogativas que se le asignan a los partidos políticos es una opción que se ha mencionado, pero debemos de ser muy responsables y cuidadosos en las decisiones que tomemos, porque también debemos de tener muy claro entonces de dónde se van a financiar los institutos políticos, porque de algún lado va a salir el dinero. Tenemos que ir a un análisis real. nosotros lo que solicitamos y ponemos en la mesa es una reducción sensible y para bajar los costos de las campañas, para bajar los costos de los partidos políticos hay que bajar los tiempos. Por eso proponemos 60 días de campaña para presidente de la república y gobernadores, 30 días de campaña para senadores de la república, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. Vayamos a la mesa a analizar cuánto es lo que verdaderamente se requiere, pero si tenemos elecciones más cortas tendremos elecciones más baratas. En consecuencia los partidos van a requerir menos dinero. Me parece riesgoso dejar a los partidos completamente sin un peso de recurso y que todo esto se tenga que financiar a través de los privados, porque entonces tendríamos que abrir la puerta a saber y decirlo de manera muy clara quiénes son los patrocinadores y los intereses. Aquí hemos hablado mucho del tema de conflicto de interés. Tendríamos que ir verdaderamente a un tema muy diferente de lo que hemos venido construyendo en materia de transparencia y de anticorrupción. Analicemos cuánto es lo que verdaderamente se requiere y creo que puede ser una buena inversión. Pasemos de un gasto que hoy es a que sea una inversión, que sea lo justo, que sea transparente. Pasemos a tener campañas más cortas que eso va a disminuir la inversión en los procesos electorales y en los partidos políticos. Número dos, acerca de la conversación. Yo le haría un llamado a México, a las mexicanas y a los mexicanos a que no se dejen de llevar por mentiras. Hay gente que está más interesada en desestabilizar a México, en romper la unidad que se ha dado no de los políticos ni de los partidos políticos, que se ha dado de las mexicanas y de los mexicanos, que hemos cerrado filas y le hemos decido a Estados Unidos que juntos vamos a defender nuestra soberanía nacional, que juntos vamos a defender los intereses del Estado mexicano, que no sea por una filtración, por una vil mentira que trata de dividirnos, que les hagamos caso. a esos comunicadores que el día de ayer en programas de televisión ya denostaban incluso a nuestro presidente de la República, le decimos faltarle el respeto al presidente de la República es faltarle el respeto a México. No caigamos en un chisme, cualquiera puede levantar la voz y decir lo que se dijo en esa llamada, que lo prueben, tienen la obligación de probarlo, lo ha desmentido el gobierno de los Estados Unidos y lo ha desmentido oportunamente la Cancillería del gobierno mexicano. Ellos están obligados a probar lo que aseveran, lo cual me parecería delicado obligar a ambos gobiernos a revelar esa conversación, ese primer acercamiento que hay que decirlo, Estados Unidos lo buscó después de que el presidente mexicano cancelara su visita a aquel país. Vayamos construyendo a la agenda de fondo, a la agenda verdaderamente importante, dejémonos de chismes, dejémonos de falsedades que sólo buscan dividir a las mexicanas y a los mexicanos. Vayamos a los temas importantes, vayamos a la defensa de nuestros hermanos migrantes, que no se les violenten sus derechos civiles, sus derechos humanos. Vayamos a cuidar el tema de las remesas del cual viven miles de familias mexicanas, vayamos a los temas comerciales que pueden impactar a nuestro país, vayamos a los temas de seguridad, seguridad nacional, la agenda es mucho más grande y mucho más amplia que tratar de seguir buscando romper la unidad nacional que se ha venido construyendo y que debemos de reconocer es gracias a las mujeres y a los hombres de este gran país que es México. Félix Muñiz de Ultranoticias. ¿Qué tal, senador, diputado? Buenos días a todos. Primero, entonces, si hay posibilidades de que se reduzca el precio de la gasolina, si hay condiciones, si no lo suspende, ¿en qué porcentaje ustedes consideran que sea posible que se dé? Esa sería una para el senador. Según las cuentas que hago, ustedes en cuanto a la reducción del Congreso, estarían estando 300 diputados y 96 senadores, ese sería el Congreso ya general con lo que ustedes concluirían. Y al diputado Sesma, ¿criticas a Ochoa? No. Espérame, espérame, espera. Bueno, sí, estarían a punto inclusive de romper con ellos porque parece que todos van de la mano, entonces parece que ahorita no están coincidiendo mucho y si también el PRI los podría apoyar en que se reduzca el precio de la gasolina. coincidimos con muchos partidos políticos que se han pronunciado en que no se dé un incremento a los combustibles en este mes de febrero. Consideramos que hay condiciones económicas, nosotros no somos los responsables de ponerle el porcentaje o el ajuste que estuviera o decir la justificación del porqué debería de cancelarse. Creo que el gobierno de la República siendo un gobierno como se ha mostrado sensible, responsable de asumir los costos de las decisiones obligadas que se han tenido que tomar nos pueda valorar la posibilidad de atemperarlo, incluso de que no se dé, pero sí de tener muy claro cuál va a ser el impacto económico que vamos a tener. ¿A qué le estaríamos quitando? Porque sabemos que nuestros recursos son limitados, están asignados y el poder frenarlo esto sería debido a que existen condiciones económicas que hoy lo permiten, mañana quién sabe. Lo que hay que dejar muy claro es que esto no es una voluntad o un capricho exclusivo del presidente de la República, es de un gobierno responsable que puede asumir algunas medidas en lo que en este momento se ve como una posibilidad. Existe la viabilidad de que en este momento no se realice ese impacto a la economía de las familias mexicanas. Eso es lo que nosotros pedimos y coincidimos con todos los partidos políticos que lo han pedido, pero nosotros lo pedimos que se haga con toda responsabilidad, no simplemente el eliminar por el eliminar, no solamente por el clamor social, sino que sea de una medida de un gobierno serio y responsable como se ha mostrado al día de hoy. Sí, la propuesta es 300 diputados, 96 senadores. Creo que ahí coincidimos, creo que ahí vamos a coincidir muchos de los partidos políticos representados tanto en la Cámara de los Diputados como en este Senado de la República y que debemos ir a construir a partir de la propuesta de cada uno que tenemos ir a esa mesa, a esa mesa de diálogo, a esa mesa de debate, a esa mesa de contrastar la propuesta de unos con la de otros. Y yo te diría antes de cederle la palabra al coordinador de los diputados que lo que nosotros hacemos es contrastar las propuestas. El Partido Verde tiene estas propuestas que sometemos a consideración. Creemos que debemos de ir más allá que lo que ha propuesto tanto el PRI como el PRD como el PAN como muchos otros partidos porque ya hay muchas iniciativas incluso presentadas. En esta reconformación que hacemos del Congreso, en esta nueva propuesta de bajar los tiempos de campaña, de bajar las prerrogativas a los partidos políticos, de eliminar la asignación de tiempos oficiales a partidos políticos, de que se permita la compra en radio y televisión a través del Instituto Nacional Electoral. Eso para el Partido Verde es verdaderamente una propuesta de fondo y buscaremos tener coincidencias con nuestros aliados, claro, con los que no son aliados, también. Hoy México requiere de unidad, hoy México requiere que vayamos a la mesa, que tengamos la capacidad de dialogar, de discutir, pero sobre todo de construir en beneficio de México. Esa sería mi respuesta, cedo la palabra al coordinador de los diputados. Gracias. Por supuesto que antes de contestarte me gustaría nada más dejar claro que la alianza del Partido Verde siempre será con el señor presidente Enrique Peña Nieto y en sus reformas que ha venido construyendo desde el día primero de su mandato hasta el último día que esté en su encargo. Eso nos lleva y ustedes lo vieron, las plenarias que hicimos tanto el PRI como el PAN fueron, digo, el Verde fueron separadas. Cada uno de los grupos parlamentarios tiene su propia agenda. En algunos temas como ya lo dijo mi vocero vamos a coincidir y en otros no. Creo firmemente que la propuesta que hace el presidente del PRI y que ya bien también lo comentó el senador Carlos Puente también la fueron presentando otros grupos parlamentarios es demagogia pura. No hay una construcción o un fundamento porque es 100 pluris y no es que le tengamos miedo a bajar a 100 pluris lo que queremos es que las minorías sean representadas en el Congreso. Lo que pudiésemos estar pidiendo es una mesa de diálogo de debate donde los homólogos puedan compartir estas propuestas. Estoy convencido que en ese debate o en ese diálogo o en esa mesa con los diferentes presidentes de los grupos parlamentarios o de los partidos políticos estará mi vocero Carlos Puente y créanme que ese debate lo ganaríamos porque la propuesta que hace el Partido Verde lo que hace es esa permanencia en el espíritu de la democracia y la representación de las minorías. La propuesta que hace el PRI y otros partidos políticos de bajar nada más es por una cuestión numérica de bajar el presupuesto de un Congreso. y creo que la ciudadanía no se merece eso no hay que confundir a la ciudadanía nada más decir que bajando 100 pluris se va a bajar el costo del Congreso por supuesto que se bajaría porque son menos diputados pero también dejaría de ser representada mucha de esa ciudadanía. La propuesta del Partido Verde creo que es con mucho más fundamento la verdad es que pues ojalá que nos puedan invitar a una mesa de debate y ahí estará nuestro compañero y senador Carlos Puente para seguramente ganarlo. Gracias. ¿Sería todo legislador? Muchas gracias gracias a los medios de comunicación por atender esta convocatoria agradezco la asistencia de las diputadas federales de los diputados federales de nuestro coordinador así como de nuestra vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados la diputada Sharon Cuenca muchas gracias y que tengan muy buenos días. Gracias. Gracias.